Pues aquí se ve muy vacío para que esté alguien Entonces, en estos lugares, ¿la gente vivía aquí y estudiaba, aunque ya eran adultos? Sí, estudiar, salir de fiesta y decidir qué hacer Averiguar qué querían hacer con sus vidas ¿Qué querían hacer con sus vidas? Un blanco tirador ¿Qué querían hacer con sus vidas? ¡Suscríbete! Lanzallamas 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 Eso servirá. Eso servirá. Eso servirá. Eso servirá. Eso servirá. Eso servirá. Yo quería un grupo para llevar a cabo esa operación. ¿Crees que hay otras personas de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasó? Parece un ser corredor. Quédate con el caballo. Quiero ver qué pasa. ¿Estás bien? Sí. No quiero que se escape. Volveré enseguida. Quédé. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No trazo. No trazo. Vamos. Volveré enseguida 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 Bien, probemos ese portón. Justo allí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Cuídate a ti. Tú también. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde nos encontramos? Me pregunto cuánto resistieron. ¿Dónde nos encontramos? ¡Oh, maldiciones poras! No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo cambiele de canción, ¿no? Mierda De todos modos ya matamos a todos, creo, ¿no? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 49. Y nada más. Gracias. 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 Nada útil. No hay nada aquí salvo una pila de palabrería médica. No entiendo. No entiendo. Parece que tomaron sus cosas y se fueron rápido. Tal vez no todos. Mantente cerca. ya se fue la él y se fue la cloud manera. No hay cuerpos Eso es bueno, ¿verdad? Si averiguamos a dónde fuera No hay cuerpos 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 Sacrificar Me alegra Me alegra no habernos metido con esos monos No dijo hacia dónde se fueron Lo sé Lo sé Lo sé, sigamos buscando No hay cuerpos 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 No entiendes. . 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 Hijo de la tropada ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! Necesitaré que tires. Bien. Bien. ¿Estás listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Tira! Lo tengo. Solo veas el caballo. No veo a nadie. ¡Vamos! ¿Jole? ¿Cómo va? Estoy bien. Estoy bien. ¿Te encargarías de la ventana? Sí. Bien. Bien. Vamos. ¡Márte! Te pido. Vamos. Mi amor, quédate aquí. No tienes duda. Eli. Mataste a mis amigos. ¿Quieres hacerlo difícil? ¡Maldito! ¡Mierda! Debemos sacarte de aquí. Estoy bien. ¿No estás bien, Joel? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡No hay nadie aquí! ¡Rápido! ¡Vas bien! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Vamos, apóyate! ¡Vamos, Joel! ¡Échale ganas! ¡Sí! ¡Entonces camina! ¡Vamos! ¡Aquí está la salida! ¡Solo un poco más! ¡Ey! 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 ¡Jol! ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡Eli! ¡El chico tiene un arma! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! ¡Mierda! ¡Mierda basura! ¡Jol! ¡Aquí! ¡Párate! ¡Con tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te juro por Dios! ¡Si te saco de esta! ¡Vas a cantar para mí! ¡Mi sueño es! ¡Espera aquí! ¡Abriré la puerta! ¡Tómate tu tiro! ¡Vamos! ¡No mierda! No le quería dar un arma a la buena Eli ¡Bien! ¡Puede subir! Creo que estamos a salvo ¡Jol! 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 ¡Mierda! ¡Jol! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Jol!